Por supuesto me da mucho gusto poder platicar el día de hoy con Mariana Quiñones, ella es presidenta del CIRT, capítulo Quintana Roo, que además están muy contentos porque se lleva a cabo después de dos años de pandemia, de haberlo suspendido aquí en Quintana Roo, este importante evento. ¿Cómo estás Mariana? Muy bien, hola Gerardo, muy bien, estoy muy contenta de arrancar, estamos arrancando el día contigo, ¿no? Aquí con Turistic TV y estoy muy emocionada que aquí con un medio de Quintana Roo que estemos arrancando y platicando de este gran evento que estamos teniendo en este momento. Oye, después de dos años, repito, creo que el hecho de que hayan elegido Quintana Roo también pone en un lugar a la industria de la radio y la televisión específicamente de Quintana Roo, lo ponen en un lugar importante, ¿no? Sí, y fíjate que no había habido capítulo Quintana Roo hace 20 años, entonces también es algo muy importante como delegación para nosotros que después de 20 años conformamos la delegación en noviembre del año pasado y tenemos la fortuna de ser los anfitriones de este gran evento que es una convención nacional de todos los concesionarios de radio y televisión. Oye, los retos en sí de llevar a cabo este evento, de albergar a tanta gente de la industria de la radio y la televisión, los retos de hacer este evento sin duda también fueron interesantes para ustedes. Claro, mira, la verdad es que la cámara, tenemos un equipo, un gran equipo, porque al final del día la cámara tiene 95 años prácticamente, ¿no? Casi 100 años y también estamos celebrando los 100 años de la radio. La operación como tal, para reunirnos la conocemos, pero es muy importante porque después de la pandemia y todo lo que vivimos, pues teníamos mucha ilusión y tenemos muchas cosas que platicar, hay muchos retos en la industria ahorita que tenemos que dialogar con las autoridades. Por otra parte, cabe mencionar que Quintana Roo es un estado con una gran infraestructura y el gobierno del estado nos ha apoyado muchísimo para poder recibir a todas las personas que nos están visitando, no de México, de todos los estados del país, tenemos concesionarios hoy de todo el estado del país. Mariana, ¿qué esperas de este evento? ¿Cuál te gustaría que fueran las partes de las conclusiones? Yo creo que lo más importante es los diálogos. Tenemos que dialogar de dos temas medulares que tenemos ahorita. Uno es la libertad de expresión y otro, tenemos un gran reto, bueno, un grave reto, ¿no? Que es la sobreregulación de las concesiones. El pago de las contraprestaciones no es tan equilibrio con lo que estamos viviendo económicamente. Entonces yo creo que hay que lograr dos cosas importantísimas. Proteger la libertad de expresión, porque por excelencia la radio y televisión somos un medio autorregulado, ¿no? Y hoy se quieren llevar a cabo medidas para que ya no, para que sea un medio regulado, ¿no? Con órganos defensores. Entonces, realmente la libertad de expresión es un derecho humano, ¿no? Desde los años 1930 la libertad de expresión en la Corte Interamericana se declaró como un derecho humano, como una garantía. Y tenemos que proteger esto a nuestros periodistas, a los que estamos en los medios, y ese diálogo va a ser muy importante en esta convención y también el tema de la regulación. Tenemos que proteger a los concesionarios y a todos estos concesionarios que además no solamente están día con día informando a la audiencia, sino también son generadores de empleos. Bien, Mariana, no me voy a cansar de hablar de los retos que tiene la radio y la televisión frente a un mundo en donde la comunicación ya está aquí, al alcance de nuestras manos, ¿no? Ese sin duda también será un tema relevante en esta convención. Claro, ¿no? El tema relevante es que vemos todos y es cómo generar estas audiencias que ya son conectadas, ¿no? Cómo podemos medir las audiencias. Estamos muy atrasados en el tema de mediciones de audiencias en digital y medios tradicionales cuando los dos mundos conviven juntos y son muy importantes. Y al final del día no hay que olvidar que los medios tradicionales somos los medios de referencia, ¿no? Los medios de periodismo, de referencia, los que estamos en la inmediatez de algo que está verificable, ¿no? Y al final nosotros somos los generadores de contenidos. Eso no hay que olvidarlo. Entonces realmente es aprender a unificar los dos mundos porque cabemos todos y es algo natural, ¿no? Siempre van a estar los medios digitales, pero necesitamos a los medios tradicionales. Muy bien, Mariana, muchísimas gracias. Gracias, Gerardo.